La primera fila, vamos, eh, listo, un, dos, tres, y... No se participa simplemente para concursar o para participar y poder salir el 3 de enero, sino que estamos preparándonos para mostrar algo cultural, una muestra que sale del corazón y que se hace con cariño. La danza es vida en primera instancia, y eso es lo que nosotros reflejamos. Que es un sentir propio de cada ser. Es vivir el carnaval, vivir la danza, vivir la experimentación del sentir de la música. El colectivo es una forma de salirse de la rutina normal del diario, del diario vivir, y meterse un poco en la parte folclórica, que también es la parte nariñense que tenemos. Y entonces es muy lindo estar en esa parte porque nos educa culturalmente. Es todo un año, todo un año de trabajo, es todo un año de dedicarle a ese espíritu que somos nosotros, que somos los pastuzos, que es nuestro carnaval, que somos nosotros como negros, nosotros como blancos, y toda esa mezcla, toda esa idiosincrasia que tenemos nosotros, los pastuzos y los nariñenses. No son los que están aquí, sino los que están afuera también. Siempre nos ha preocupado y nos ha interesado representar lo que es nuestra cultura, lo que es los valores artísticos y patrimoniales que tenemos acá en el sur de Colombia. Porque carnaval es el eje de este proceso del carnaval, que es una locura al mundo y que muestra nuestra idiosincrasia, y el interés que lo hagan con nosotros es genial, porque nosotros tenemos el gusto, queremos bailar, queremos tocar, queremos cantar. Las actividades de formación que están realizando Corpo Carnaval me parecen muy buenas porque no todos tienen las herramientas, no todos tienen esa fundamentación sobre el carnaval, sobre el cuerpo, y eso es muy importante porque hay mucha gente que quiere participar en los colectivos, hay mucha gente nueva, entonces ellos, es bueno que tengan una fundamentación para llegar a una puesta en escena. Corpo Carnaval nos está brindando, inicialmente nos brinda el apoyo económico, que es bastante importante, y a partir de este año hemos sentido que quieren incursionar más en cuanto a los otros procesos de formación, quieren ellos incursionar en cuanto al proceso de formación coreográfico, construcción coreográfica, expresión corporal, a la vez que también quieren hacer parte de esos procesos la parte humana. Siempre se ha tenido en cuenta otras modalidades, pero a los colectivos no, y este año estamos iniciando como este proceso pues con la profe Mabel, el taller nos pareció muy genial, muy como enriquecedor, para colocarlo en práctica con esos integrantes. Fueron talleres que personalmente fueron muy fructíferos, muy provechosos, incluso hemos tratado de involucrar ya algunas de las prácticas que se realizaron en este taller, he tratado de proyectarlas hacia la fundación, al trabajo que estamos haciendo con la fundación. Nuestro sueño es participar en carnavales, que nuestros papás o los padres de los muchachos no digan, ay mi hijo está metido en problemas, mi hijo está en la calle, no, sino eso es lo que yo les digo, que rico que el papá vaya y le diga, ese que baila ahí, ese que va bailando ahí es mi hijo, ese que va tocando ahí es mi hijo, y que se saquen las manos aplaudiendo por ellos. Y la idea es no solo participar en el carnaval, sino brindarles a través de estos espacios una alternativa para la buena utilización del tiempo libre. Queremos evitar que los jóvenes caigan en problemáticas de calle, queremos que ellos tengan una opción para ser incluidos en la parte cultural. Cada vez que escuchamos la música, es como que la alegría se muestra a flor de pie, y pues es algo que no podemos explicar con palabras, sino con lo que uno danza y con lo que uno siente. ¡Suscríbete al canal!